Y da comienzo, el segundo encuentro en el LPW Mazatlán Fest 2011, presentando el primer luchador de Sydney, Australia, con 2 metros de altura y 145 kilos de peso, el gigante australiano, Big Kangaroo. Y ahora presentando a su oponente, en su primer pelea en la LPW, The Awesome Town, Estados Unidos, con 1 85 metros de altura y 87 kilos de peso, el desmadre con patas, Johnny Mayhem. Mire que Johnny Mayhem no se encuentra intimidado por la diferencia de peso, ya quiere que comience el combate. Los dos luchadores están frente a frente, el referee marca el inicio de la pelea, y Johnny Mayhem es el primero en atacar. Ha tomado a Big Kangaroo en la cintura, y trata de hacerle un slam, pero el australiano pesa demasiado. Johnny ahora lo toma para German, y tampoco puede, no puede suplexear al gigante de Oceanía. Ahora trata de hacer un scoop slam, pero no, va a terminar saliéndole una hernia a este Johnny Mayhem. Y Big Kangaroo, que le pega un tremendo derechazo en la quijada. Al parecer este Johnny Mayhem ya tuvo suficiente. 1, 2, 3 Johnny Mayhem acaba de ser noqueado con el primer golpe en su debut en esta liga. Este gringo tendrá que ponerse a entrenar, pero durísimo, si es que quiere ganar su siguiente combate. Él jamás tuvo ninguna oportunidad contra Big Kangaroo.